¡Qué fotazo! ¡Hace mamá! ¡Profesor! ¡El grupito del fondo! ¿Podría repetir lo que acabo de explicar? ¡Noticia! ¡Falleció Buddy! ¡El perrito que compraba su propio alimento! ¡La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio! ¡Cuando eres feo! ¡Escucha, pequeño burro! ¡Mírame bien! ¡Ya viste que soy! ¡Pero eres el más chistoso en tu grupo de amigos! ¿Buscas trabajo? ¿Quieres ganar 3.900 dólares a la semana? ¿Por un horario de oficina de 10 a.m. a 2 p.m. ¿De lunes a viernes? ¡Human Cat! ¡Wow! ¿Con una hora de comida? ¿Con un buen ambiente de trabajo? ¡Oh, my God! ¿Con vales de despensa? ¿Y todas las prestaciones de ley? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Pues no eres el único! ¡Yo también lo quiero! ¡Si sabes algún trabajo así! ¡Me avisas! ¡No seas gacho! ¡Échame la mano! ¡Imbécil! ¡Te crees muy gracioso! ¡Noticia! ¡Grupo de pandilleros ataca a un mototaxi! ¡Sin imaginar que era de su amigo! ¡Oh! ¿Ah? ¡Wait! ¡No puede! ¡No te veía desde el día del TGI Friday! ¡Acompáñame a ver esta triste historia! ¡Mi jefa me tomó esta foto! ¡Y ese señor lo arruinó! ¿Podrían quitar al señor? ¡Veinte minutos después! ¡Debo admitir que esto no me lo esperaba! ¡Jejeje! Amigos como él, nunca ¡Cielos, qué macizo! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Jejeje! ¡Se va! ¡Sigue jugando a la guerra, hijo! ¡Sin la presencia de un hombre en la casa! ¡Puedes volverte afeminado en un segundo! ¡Ay, esta grasa no se quita! ¿Y hay sobre Thor? ¡Fuera de alcance! ¡Capitana Marvel! ¡No disponible! ¡Wawei! ¡Sin andro! ¡Jejeje! ¡Oye! ¡Eso es un insulto para mí! ¡Wen! ¡Te toca con el mismo profesor que te reprobó! ¡Oye! ¡Luke! ¡Que la fuerza te acompañe! ¡Wen! ¡Un kid te presume que tiene un Playstation 4! ¡Y tú un Playstation 2! ¡Pero a mí no me lo compró mi papá! ¡¿Qué pasó?! ¡Toma la papá! ¡Y toma la papá! ¡Y toma la papá! ¡Wen! ¡Te le vas a declarar a la elfa que te gusta! ¡Como dice el dicho! ¡El que no arriesga! ¡No gana! ¡Woo te rechaza! ¡Y tu amigo estaba grabando todo! ¡Apágalo Otto! ¡Apágalo! Cuando ves una película en vivo Y Facebook lo borra ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos a ir! Una vez iba en la calle Vi a un tipo muy guapo ¡Ay! ¡Estúpido y sensual Flanders! ¡Ah! Se me ocurrió tomarle una foto Días después supe que vivía una cuadra de mi casa Lo seguí Y en su puerta dejé una foto de él La que le tomé en la calle Y le puse Te vigilo mi amor ¡Wow! Es el correo electrónico más hermoso Romántico Tierno Y ligeramente amenazante Que he leído ¡Romántico y amenazante! Ahora todas las noches pasa la policía ¿Por qué me persigue la desgracia? Pues escuchas a todos los de la vecindad Catar es la vecindad del chavo ¡Es la vecindad del chavo! ¡Eso, eso, 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 eso! El señor Barriga ¿Yo qué pedo? ¡Yo qué chingado! ¡Soy pintado o qué! El men que sabe diferenciar entre la bandera de Colombia, Ecuador y Venezuela Ese brillo Eso es Sin duda alguna La forma completa Del ultra instinto ¡Por fin tienes novia! ¡Bud! Otra chica empieza a coquetearte ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotez! Siempre mis amigos de la preparatoria Preguntaban por qué faltaba todos los viernes de cada mes Y siempre decían No escuché la alarma Pero la verdad es que acompañaba a mi abuelita A sus quimioterapias Me gustaba hacerla reír antes de que entrara Ahora ella siempre va a ser un ángel Que me hará reír aunque esté llorando O la teacher te dice ¿Trajiste la tarea? ¡No! Entonces como que la buscas Y dicen ¡Se me olvidó! Es un hechizo simple pero inquebrantable Noticia Oficialmente se declara extinto El pájaro me sobas No es cierto Diles que no es cierto Cuando tu madre llega con las notas No soy un hombre de plegarias Pero si estás en el cielo Sálvame por favor Superman Pero son los de tu hermano Jajaja Jajajaja Jajaja Jajaja Waa 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 ¿Sabes cómo me puedo quitar el lipo? Esa es una excelente pregunta Deja de respirar como 20 minutos What the fuck No mames Pero me moriría we Oye Parker Estás demente Si pero ya no tendrás hipo Un precio razonable Cuando le ayudas a tu amigo a conseguir novia Y luego se olvida de ti ¿Pero qué ha pasado? El doc que no le asusta a la piedra invisible O en vez al men que reacciona hasta en los peores momos Tú debes ser el guerrero dragón Hay veces que mis amigas se burlan del tipo de niños que me gustan Se burlan porque me gustan los niños tímidos e inteligentes Casi nunca me fijo en los guapos Siempre me fijo en los que son buenas personas Y odio admitirlo Pero me gustan los que comparten memes Y me hacen reír Ella no lo sabe aún Pero va a ser mi esposa Noticia El presidente de Rusia firmó una ley que castiga el maltrato animal Este muchacho me llena de orgullo Cuando te roban el celular Pero era un Huawei Tengo una cicatriz en el cachete Y le digo a todos que me hicieron hace dos años cuando me quisieron robar En realidad me la hizo la gata de mi prima Cuando le quise arrancar un pezón Creyendo que era una garrapata Bueno no lo fue tan mal No deciste casi nada No se si reír todo el semestre De piches mal agradecidos Que divertido es ese hijo de mierda Oye te peleaste con tu mamá Vos tienes que pedirle permiso para salir Y si encuentran esta película cuando hayamos desaparecido o muerto Recuerdenme como un héroe Noticia Desconocidos se meten en su casa Ratero Ratero Y la dejan limpia y ordenada Sin robar absolutamente nada Ni siquiera tuve que pedírselo Cuando vas a besar a la elfa que te gusta Llevo mucho tiempo esperando esto Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Vos tu mamá te despierta Sigue esperando perra Oye el inteligente del salón tapa su examen Eres un monstruo Rick Eres como Hitler Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania Bueno llegas tarde al cole Y no te dejan entrar Hay destinos peores que la muerte Mude porque no hay clases Simpson no puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo ¿Cuánto duré? ¿Y por qué no te sonó la alarma? 6 y media PM Eres un grandísimo estúpido Noticia Huawei sufre un nuevo golpe Y también es expulsada de la wifi alianza No tengo nada Pinche gobierno puto No tengo nada de ti ¿Ahora que viene? ¿Le van a quitar la pantalla táctil? Se mamó ¿De qué? Se mamut No se marmol Sebastián Cepillín ¿Qué? Noticia Mujer subió el Everest Para demostrar que los veganos no son débiles Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestras ¿Quién mandó? Y murió ¿Pero qué ha pasado? ¡Suscríbete al canal!